Cuando las caricias empiezan a sobrar Cuando las miradas no provocan emoción La emoción que un día te dejara sin hablar Porque hablar no era importante, lo importante era amar Ahora de vez en cuando nos hacemos el amor Por costumbre o por miedo a vivir en soledad Hermoso era todo cuando todo era amor ¿Y ahora qué haremos tú y yo sin este amor? ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar, que nos triva la pasión ¿Qué será de ti, de mí? ¿Y de esta vida que hasta el fin? ¿Qué quisimos compartir y ahora la queremos dividir? ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? Cuando en las noches no provocan ese abrazo Ese abrazo que hace poco nos hacía dormir divino Hermoso era todo cuando todo era amor ¿Y ahora qué haremos tú y yo sin este amor? ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar, que nos triva la pasión ¿Qué será de ti, de mí? ¿Y de esta vida que hasta el fin? ¿Qué quisimos compartir y ahora la queremos dividir? ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será de ti, de mí? ¿De toda esta pasión? Te sigo amando, vuelve a mi vida, yo te lo digo Se me escapa la razón ¿Qué será de ti, de mí? ¿De toda esta pasión? Sentí tu cuerpo, ya se me ha vuelto, mi niña Se me ha vuelto una ilusión ¿Y quién llegó? Álvaro, el tiburón saltero con amor Con Yodán González, el teruí ¿Qué será de ti, de mí? ¿De toda esta pasión? Abrázame fuerte una vez más, yo te lo pido No soporto este dolor ¿Qué será de ti, de mí? ¿De toda esta pasión? Volver a besarte, yo quiero tocarte mi vida Recuperemos nuestro amor ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Acaba fuerte una vez más, yo te lo digo Perdón, cabrón, 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 cabrón Revolta tu likes, yo espero Con Yodán González, el decimal Entonces yo tampoco lo hago Ok, vamos a terminar cover